Fernando, la alegría de un nuevo título. Sí, sí, la verdad que sí. Fue muy importante. El esfuerzo de todo el año y la verdad que... Es especial para vos porque sos el capitán del grupo. Es especial para vos porque sos el capitán del grupo, el referente. Sí, también es especial porque... Hace un año que estaba pasando una situación muy difícil. Y yo te estoy disfrutando muchísimo.